Una mañana me levanté y quise pintar algo que se refleje a lo que es el exilio cubano. Entonces, ideé un arca como el arca de Noé y traté de hacer el arca cubano. Lo disfruté porque verdaderamente es el exilio que sale de Cuba hacia este país. Nueva York tiene la Estatua de la Libertad. Pinté el morro con el edificio que está en el Parque de la Revolución destacando lo que es La Habana. Yo salí de Cuba en bote, así que tuve que cruzar este mar que nos divide de aquí, de los Estados Unidos, de Florida, a Cuba, a La Habana. Y entonces eso fue lo que me dio la idea de ponerlo en el cuadro. Puse las palmas porque ese es nuestro emblema. Cuando yo salí de Cuba, lo extrañaba todo. Cambio del idioma, cambio de las comidas, cambio de la vida en realidad, a como nosotros vivíamos en Cuba, que vivíamos felices. Y ya después del cambio de la revolución, pues ya todo cambió.